¿Qué tal? Buenas noches de presupuesto de la Asamblea y de los salarios de los diputados. De eso y más hablamos hoy a las 8 en punto. Bueno, gracias por estar con 8 en punto. Este segmento es presentado gracias a el Banco Agrícola y sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña mi querido próximo presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce del Partido de Concertación Nacional. También nos acompaña Raúl Beltrán Bonilla, diputado recientemente electo. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. Gracias Carlito, buenas noches, un gusto acompañarlo, gracias por la invitación. Bueno, comencemos hablando de estos temas que recientemente, Mario, han sido un poco polémicos, ¿no? Por ejemplo, lo que habla el doctor Don Juan Quijano, actual presidente de la Asamblea, cuando habla sobre ese préstamo del Hospital Rosales, escuchemos lo que dijo. El préstamo tiene tres componentes. Es de 170 millones de dólares. Deben de recordar que antes de ser diputado, soy un profesional de la salud y que siempre he tenido la firme convicción que se requiere modernizar el sistema de salud en el país. En ese sentido, mi disposición plena a apoyar al interior de la fracción de mi partido la aprobación de este préstamo. Mario. Mario. En efecto, los 170 millones de dólares que el doctor está planteando es un préstamo no exclusivamente solo para el Hospital Rosales. Ahí vienen, por ejemplo, el Hospital Rosales, en efecto, lo que va a cuesta son 80 millones de dólares. Y hay un poquito más de 42 millones de dólares que van orientados a los ECOS, que son unidades de salud comunitarias. Bueno, los votos no se han dado y es por el simple hecho de que se estaban orientando más recursos para un área donde nosotros necesitamos hacer refuerzos más al área del tercer nivel. Estamos conscientes totalmente de que el Hospital Rosales hay que construirlo y que nos permita tener el triple de encamados en hombres, mujeres y niños. Y no solamente eso, que el hospital sea a donde ya de hecho ya es el hospital de las especialidades. Pero nosotros queremos que ese hospital no tenga dos salas de operación, tenga mínimo seis salas de operación para que al mismo tiempo se vayan cortando las cirugías que los médicos obviamente están poniendo, digamos, en tiempo de seis meses, nueve meses. Queremos recortarlas. Ese esfuerzo lo tenemos que hacer. No ha tenido los votos. Nosotros como Partido de Concertación Nacional hemos estado en la disposición, seguimos estando en la disposición de construir el Hospital Rosales. Soñamos con ese Hospital Rosales con equipo médico de última generación para poder atender con calidad y calidez a nuestros compatriotas. Ahora, Mario, ¿qué es lo que ha evitado que tengamos ese préstamo? Porque anteriormente ya se había discutido y, si mal no recuerdo, he escuchado al presidente Sánchez Serén y otras personas hablar precisamente de que el préstamo supuestamente estaba ahí en discusión, pero nunca se aprobaba. El punto es que metieron los tales ecos que no tienen mucha simpatía en la clase política. Sí tiene simpatía la construcción de un hospital. Y si tú ves, por ejemplo, el Hospital Nuestra Señora de Fátima en Covotepeque, el Hospital San Rafael, todos los hospitales a los cuales se nos ha pedido el respaldo para poder construirlos nuevamente y tener una infraestructura que nos permita abrir más espacios para encamados y para la atención de emergencia, nosotros nunca hemos negado los votos. Lastimosamente este préstamo, aquí metieron otros componentes que no tienen nada que ver directamente con la construcción del Hospital Rosales. ¿Qué pensamos nosotros del Hospital Rosales? Nosotros queremos un Hospital Rosales nuevo en un lugar diferente, porque ya no hay forma de llegar con prisa, de llevar en emergencia a un paciente por esa gran, cómo ha colapsado el caos vehicular, digamos, en las horas picos. Imagínate un paciente que nosotros lo queramos trasladar de forma rápida, difícilmente con esas trabazones por todos lados en San Salvador. Nosotros queremos un Hospital Rosales donde exista un espacio físico de terreno que sobrepase 10 manzanas, que haya suficiente parqueo, que el hospital no se construya de 10 pisos, sino que sea un hospital mínimo de 2 pisos para que los pacientes de alguna manera tengan, los médicos, perdón, y los paramédicos tengan la posibilidad de poder movilizarse de forma rápida a donde están los pacientes, con pabellones amplios, ventilados, a donde los pacientes puedan tener la oportunidad dentro de ese campus hospitalario, pueda de alguna manera salir a respirar aire puro y no esté sobrecargado de contaminación alguna. Sí, soñamos con un hospital de última generación con todo el equipo médico y con todas las especialidades. Es un sueño que tenemos y lo debemos de construir. Ahora, don Raúl, esta podría ser de repente su primera gran votación, exactamente. Es decir, ¿qué va a pedir usted para asegurarnos de que realmente no solamente el edificio cueste lo que digan que cuesta, sino que también que la obra se ejecute? Pues, antes del anuncio que dio el señor presidente de la Asamblea, habíamos coincidido conversando con el licenciado Ponce de la forma como un hospital moderno puede incluso ayudarle a los pacientes. Porque al Rosales, hay que ser sincero, llega la gente de más escasos recursos, la gente que apenas alcanza o consigue para el transporte del día. Platicando así y soñando un poco con el licenciado Ponce, le decía, mire, un lugar adecuado es aquí el sector de la integración. Ahí hay terreno, bueno, la alcaldía de Apopa tiene ahí una vastedad de terreno. Le digo, mire qué lindo construir un hospital. A veces uno cuando ha salido del país encuentra, y le voy a poner el ejemplo, el hospital de Mignola en Nueva York. Un hospital moderno, de primer mundo, como es natural con los norteamericanos. Pero alrededor del hospital están las residencias, residencias para médicos y enfermeras que solo pagan el gas, el agua y compran su alimentación, además de que tienen su salario. Pero qué es lo que sucede, que los médicos están disponibles las 24 horas, igual que las enfermeras, no pagan casa. Eso es de primer mundo, digo, qué costaría, por ejemplo, que los rebos en fase de confianza construyan esas viviendas alrededor del hospital. ¿Y cómo se va a transportar? Bueno, mire, ahí en aduanas hay cientos de buses tirados que los rebos en fase de confianza mecánico pueden levantarlos. ¿Para qué? Para que el paciente que llegue al viejo Rosales, ahí se sube en el autobús cada 15 minutos, entre, lo deja al paciente y viene cada 15 minutos circulando. Si aquí se gasta más en otras cosas, que ya no llegamos en el transporte de primer mundo para los enfermos del pueblo, que son los que visitan el hospital Rosales. Entonces, yo le digo, no tengo ningún empacho, lo hemos hablado no solo una vez, si la propuesta de cualquier partido o de cualquier extrema sea para beneficio de la colectividad, ¿por qué vacilar y levantar la mano? En este caso, prioridad es el hospital. Lo que pasa es que por ahí surge ya lo mediático, quizás no malintencionado, sino con una pequeña carga ideológica que obliga entonces no a retroceder, porque en este caso no debe retrocederse. Y lo decíamos en el tema del edificio de la Asamblea. Primero, no se ha dicho toda la verdad por parte de quienes han criticado el proyecto, que tienen razón, totalmente de acuerdo. Sí que primero la necesidad de la salud del pueblo, en eso estamos clarísimos en concertación nacional. Pero dos mil personas, empleados, que son dos mil familias, que trabajan todos los días, de lunes a viernes, a veces hasta sábado en la Asamblea Legislativa, con un dictamen de protección civil que es de octubre del 2017, que dice que eso ya es inhabitable, que la capacidad es de 300 a 500 personas. Se le puso cerámica sobre la carga que tienen las losas de todos los pisos y además de eso, la resolución de los técnicos, de los especialistas, de los estructuralistas, que dijeron muy claro, mira, esto ya no es habitable. Entonces, ahí viene un choque de trenes, de opiniones que desde luego los troles lo aprovechan, lo aprovechan algunos sectores políticos, queriéndose encaramar en el caballo de gratis y eso si no se vale. La verdad es plena, lo fundamental, lo importante primero es el hospital. Ok, hablemos ahora de este otro tema que también ha despertado polémica. 32 millones supuestamente costaría un nuevo edificio para que los diputados puedan tener un espacio digno, y estoy citando acá un presupuesto que había sido aprobado por las anteriores legislaturas. Según los planes, el nuevo edificio serviría solo para albergar oficinas de los diputados y las sedes de los partidos políticos, y el actual va a seguir siendo ocupado por el personal administrativo. ¿Esto se va a aprobar o no se va a aprobar, Mario? Mira, en primer lugar, yo creo que voy a, quizá, a tomar las palabras de don Raúl Beltrán. Son medias verdades que obviamente se han dicho. No es cierto que el hospital cuesta, perdón, que el edificio de la Asamblea cuesta eso. De acuerdo a los cálculos que se han hecho, es más, el edificio que se piensa hacer no sobrepasa los 7.5 millones de dólares. Yo no sé por qué prestaron 32 millones. A mí no me preguntes, es más, yo estuve en contra de ese préstamo. Y ese edificio se puede hacer con economías por las medidas de austeridad que ya se han planteado en el protocolo de entendimiento, sin utilizar dinero del préstamo del BID. Yo invitaría, y esto no es una posición populista, yo creo que no la vayan a tomar así, a que si logramos hacer el esfuerzo de construir ese edificio para los empleados legislativos con economías producto de las medidas de austeridad que va a tomar esta legislatura, deberíamos de estar orientando esos 32 millones como la primera parte para la primera etapa de la construcción de los Pistas Rosales. Yo los invito a que hagamos eso. Digo esto porque hemos hecho cálculos de que el edificio que se va a construir no es una torre como la Torre Futura, perdóname, no son oficinas de lujo, son oficinas, son espacios físicos que le permitan tener seguridad a los que trabajan en la Asamblea Legislativa. Y no es cierto tampoco que estemos diciendo que el edificio colapsado, que está, como lo ha dicho don Raúl Beltrán, que tiene un dictamen, bandera naranja, que seguirlo evitando, hoy con los terremotos, los temblores que obviamente se han activado en la parte de oriente, puede ser que venga una situación similar en la capital, después estemos lamentando lo que realmente sucedió con el edificio Darío, que ya había sido con anticipación, digamos, declarado con bandera amarilla, solo le quitaron dos pisos y mira, historia de todos los que murieron en el edificio Darío. Entonces creo que cualquier presidente de la Asamblea Legislativa, cualquier funcionario que se le haya señalado, o se le haya recordado de que hay una situación de peligro, si sigue, es responsable de lo que allí pueda suceder, de lo que allí pueda suceder, porque alguien tiene que pagar las repercusiones o las pérdidas de vidas humanas que sucedan en el presente o en el futuro. Este país tiembla constantemente. Y sería totalmente fuera de lugar que alguien venga y diga, miren, ahí vamos a tener a los empleados, ya lo hacen con morbo. Ese edificio hay que demolerlo y demolerlo urgentemente. El actual. El actual. No te sirve absolutamente eso que me vengan a decir, mira, es que de esas ocho plantas hay que quitarle tres o hay que quitarle cuatro y dejarle cuatro. Está totalmente colapsado. En primer lugar, no creo que alguien quiera invertir en un edificio antiguo que parece un colador. No te sirve el sistema de aguas negras, no te sirve el sistema de agua potable, no te sirve el sistema de empaque de ventanas. Te viene una tormenta y tenés que todos los días estar barriendo agua, sacando agua de las oficinas. Y eso no sirve. No sirve. Y nadie, ni la anterior legislatura, ni esta, han querido alquilar un nuevo edificio para que los empleados vayan a hacer su trabajo legislativo, lo que les corresponde, de acuerdo a las actividades asignadas, a desarrollar sus labores. Lo cierto es que nosotros no estamos, por lo menos este servidor, está totalmente convencido que lo que se necesitan son entre 7 y 7.5 millones para el nuevo edificio. Ahora, ¿y ese nuevo edificio para la gente que no sabe, estaría ubicado siempre en la misma zona, en el centro de gobierno o se va a ubicar en otro lugar? Mira, como aquí de gustos, tú conoces donde está la pirámide, donde están supuestamente los documentos, la parte de nacimiento del prócer José Simón Cañas, donde están todos los libros históricos, los documentos históricos. Se cree que allí debería estar el edificio. Yo soy de la idea que el edificio debe estar frente al Salón Azul, frente a donde está la rosa de los vientos. Y, de acuerdo a los técnicos o a los expertos, a los arquitectos o ingenieros, es posible, porque el problema de la asamblea es parqueo, que tú le tires una bóveda a la quebrada que está ahí y ahí tienes parqueo para 600, 700 vehículos, suficientes para que los empleados o las visitas puedan parquear. Digo esto, que eso no te pasa más allá, incluyendo la bóveda, no te pasa más allá, con el edificio de 8 o 9 millones de dólares. Pero no cuesta 32 millones de dólares lo que quieren hacer. Yo no sé si quieren hacer un complejo de edificios y para qué quieren tanto edificio. ¿Será que la asamblea la quieren hacer crecer burocráticamente a llevarla a 10 mil empleados? De lo cual yo estoy totalmente en contra. Debe haber austeridad en el gasto. Ok. Entonces, Mario, a tu juicio, es un hecho entonces que ese edificio se va a construir solamente de determinar cuándo se empieza a ejecutar la obra, cuándo se aprueba el préstamo. No, es que el préstamo está aprobado y ya estamos tú, yo, don Raúl, todos los televidentes que me están viendo, ya estamos pagando capital e interés. Entonces, el servicio de la deuda la estamos pagando desde el 2015 hasta la fecha. Pero ningún, ni la anterior legislatura que terminó el 30 de abril no quisieron construirla. Ahí está. Y es por un costo político. Nadie quiere asumir que... No sé qué es lo que... algo tiene que haber ahí. Yo más creo que el monto que prestaron nadie se atreve a invertirlo porque van a ocupar 32 millones, por Dios santo. Si con 7.5 millones de dólares te haces el edificio que pueda albergar a los empleados y lo haces con economías, no necesitas préstamo. Orientemos ese dinero y eso es lo que invito. Y lo estoy haciendo de forma responsable. No crean que, ah, es que el diputado Ponce lo está haciendo de forma populista. No. Orientémoslo para la construcción del Hospital Rosales y con economías, bajo las medidas aprobadas en el protocolo de entendimiento de austeridad, transparencia, buenas prácticas de buen gobierno, construyamos el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa sin ningún costo para los salvadoreños. Ok, con esa idea vamos a la pausa y ya nos vemos. Banco Pro América cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, quiero que pongamos en pantalla a otro tema que también ha dado mucho que hablar recientemente y es este tema de las contrataciones y salarios de empleados. Esto es lo que se encontró en un informe que publicó la prensa gráfica. La prensa gráfica dice 186 nuevas contrataciones en los últimos meses. 258 mil pagos de salarios, contratos que fueron realizados en los últimos meses. 13 mil 100 el pago de salarios de los contratados entre el 1 al 30 de abril de 2018. 42 mil dólares asignados mensualmente a presidencia de la Asamblea Legislativa. Quiero que pongamos ahora lo que tuiteó a través de su cuenta oficial el expresidente Gallegos. Él dijo lo siguiente. Téngalo por seguro que al finalizar el año todos los grupos parlamentarios van a cesar empleados y ustedes van a volver a contratar igual número de empleados, 186 o más. Anótelo. Don Raúl. Bueno, con gusto. Sí, yo en esto sí realmente me estoy enterando. Ando buscando documentación, información que me permita tener de primera mano todos los detalles que denuncian los grupos parlamentarios, el PCN pues con su moderación, con el tacto nada más, simples observadores para ver qué es lo que está pasando. Digo, en materia de austeridad, bueno, yo los invito, pueden ir a la oficina que me han asignado, que es de cuatro por tres metros, un escritorio sin gavetas, una silla, un estantito, una computadora, dos sillas y eso es todo. Es decir, para trabajar no se necesita tanta pompa, tanto lujo. Primero porque ahí se medita, se analizan documentos, se piden y luego se baja. Donde está el verdadero trabajo ya es el momento de ir al pleno, por lo menos lo que he aprendido en estos días. Todavía no es una sesión plenaria que nos permita decir las cosas e informar a la población como debe ser. Yo les digo, esa es la austeridad incluso para la gente que adversa en las instalaciones. Creo que andamos ahí por alrededor de 40 los que estamos en el quinto piso y hay dos servicios sanitarios, uno que está en buenas condiciones y el otro pues que son usables los dos, ¿verdad? Pero no son cosas de lujo que la prensa perfectamente puede constatar. Es decir, lo que ha dicho el licenciado Ponce es austeridad completa, sin lujos, todos los nuevos que hemos llegado, don Roberto Angulo, el licenciado Uriah, la licenciada Romero y su servidor, exactamente las mismas medidas. Entonces, ¿qué pensar? Que lo fundamental es el trabajo. Le cuento que el segundo día nos andaban buscando a tempranito unos colegas de los medios, nosotros andábamos viendo la filial de La Libertad que hay que darle uso, que son de las 14 sucursales que tiene la Asamblea Legislativa y no por departamento y fuimos a ver dónde nos vamos a acomodar porque la gente que viene de los pueblos en el Departamento de La Libertad y no hay reunión plenaria ni de comisiones, pues habrá que venirles a atender a Santa Tecla. Es lo mismo que la gente de los URDE venga con el tráfico que tiene a Santa Tecla en lugar de que viaje con ese calvario hasta las instalaciones del Palacio Legislativo donde conseguir un estacionamiento realmente es de milagro. Es decir, hay que hacer una serie de trabajos y yo creo que en eso, tanto el señor presidente de la bancada, el coronel Almendárez, como nuestro vicepresidente, han sido claros al exponernos qué es lo que hay que hacer. Trabajo permanente, es decir, los nuevos estamos de 8 de la mañana a 5, 6 de la tarde y hoy que nos tocó esta invitación, pues ya son más de 12 horas, gracias a Dios, y la gente por eso nos paga, por trabajar, no por pasear. Ahora, Mario, este tipo de datos como los que publicó la prensa gráfica son las que de repente a mucha gente la dejan irritada. Es decir, este es un país, y lo hemos hablado en numerosas ocasiones, en el que el 80% de la gente sobrevive hasta con 300 dólares al mes. Mira, como esta es una información que hasta me la vengo a conocer hasta acá, es una información que ha soltado o ha tirado públicamente la presidencia de la Asamblea, yo al final soy un diputado de Llanura, me va a tocar hasta el 1 de noviembre del 2019, hoy por hoy estoy en la misma oficinita que obviamente tenía, no tengo más derechos que lo que tiene don Raúlito. Perdónenme si le mandé un escritorio sin gavetas, porque a mí me gusta reciclar. Y quiero decirles que yo todos los escritorios viejitos, usados, los medios los reparamos y no tenemos por qué andar comprando cosas cuando le pueden servir al diputado. Lo que le sirve al país es la buena intención, todos sus buenos oficios, digamos su intelecto, las grandes ideas que obviamente se tienen que poner en práctica, no son, en este caso en particular, un mobiliario el que te va a hacer mejor diputado o peor diputado. De manera que esta información, yo no puedo de alguna manera venir y porque no se me ha dado, hasta ahorita la conozco. Sí, es precisa. Si esto es así como lo están planteando, espero que con el nuevo protocolo de entendimiento ya puesto en práctica, las medidas de austeridad, empecemos a ver ahorro en el gasto público. Como lo he hecho, hecho está, no podemos venir y regresar y darle vuelta a la película. A partir de esta nueva legislatura tienen que darse pasos importantes en materia de transparencia, en austeridad, en buenas prácticas de gobierno que yo lo resumo, en economía, eficiencia y eficacia. Con poco hacer mucho. Ok. Bueno, ya que introdujeron el tema de los inmuebles y las oficinas, escuchemos lo que dijo el diputado Juan José Martel y Leonardo Bonilla. No sé si es algo con dedicatoria o ella parte de la dinámica de este organismo. Todavía no he diputado oficialmente instalado. Así es, soy diputado electo, juramentado, pero no he instalado. Buena puntada, sí. En esa vuelta andamos, ya van siete días, entiendo que este día se nos asigna el espacio y pues a eso venimos ahorita. Bueno, ¿y eso es común o es porque simplemente sus partidos no son grandes en el caso del cambio democrático y obviamente el otro es no partidario? Mira, creo que aquí han habido algunos problemas y lamento que a los compañeros diputados tanto del cambio democrático como el diputado independiente hasta este momento no se le ha dado un espacio. Y es simple y sencillamente la respuesta es la siguiente. El FMLN después de tener 31 diputados en toda una planta, y que quiero decirte, con espacios reducidos, porque aquí no son oficinas, son cubículos a donde a los sumos tenés para una o dos visitas y apenas cabe un escritorio pequeño. Ya son tres y uno de pie. Entonces, sí, te digo, no podés venir y meter diputados de otras bancadas en medio de esos espacios pequeños que le han quedado al FMLN. No podés, porque esa planta es exclusivamente para el FMLN. ¿Cómo le van a quitar un espacio? Son metro y medio por dos metros, todavía más reducida que la de don Raulito. Entonces, alguien dice, bueno, si se van 84 diputados, tiene que haber 84 oficinas. No hay 84 oficinas. Las únicas que son oficinas de verdad son las de los miembros de junta directiva. Pero de los diputados de Llanura son espacios reducidos, espacios reducidos. Yo sí quisiera pedirle a la nueva junta directiva que lo más pronto posible nos ayude a darle espacio tanto al diputado Martel como al diputado Independiente, Leonardo Bonilla, que merecen respeto, merecen que se les atienda y que ellos tengan un espacio donde atender gente. Tiene que haber un espacio. Si no tienen espacio en ese edificio colapsado, que al final no sé si Dios les está avisando que no lleguen a instalarse ahí, que les hagan un espacio en la vía dueñas. Allá están las oficinas. Y que dejen de sesionar allá o hacer reuniones porque prioridad uno son los diputados. Hay espacios que se puedan aperturar en oficinas administrativas, a tratar de reorientar, administrar el espacio. Porque no podemos tenerlos a los diputados cerrantes, ahí caminando en los pasillos sin poder hacer su trabajo legislativo. Yo creo que es totalmente incorrecto, no lo voy a decir en humano, porque creo que no es incorrecto desde cualquier punto de vista que la junta directiva no haya tomado en consideración el espacio para estos dos diputados. Yo sí me solidarizo con ellos y los invito a que vayan al PSN, vamos a dar un espacito si no se sienten cómodos. Nosotros no nos incomodamos. Ahí vamos a ver si podemos poner un escritorito y que ellos se van para mientras, la asamblea les da un espacio. Mañana podemos compartir con Juan José o con Leonardo, porque nosotros hasta hoy nos instalaron una extensión telefónica y la computadora a medio andar. Yo quiero aclarar, como hablamos de austeridad, nosotros no solamente lo expresamos, también actuamos en ello. El grupo parlamentario, los grupos parlamentarios tenemos una asignación para compra de equipo mobiliario por año de 26 mil dólares. Este servidor, como jefe de fracción, y esto lo digo con claridad, con transparencia, como jefe de fracción, del 1 de mayo del 2015 hasta el 30 de abril, lo único que compró fue una cámara para prensa que costó como 3 mil dólares. Nunca hice uso de ese fondo. Por ejemplo, siempre anduve, el mobiliario que tenemos, y que el, bueno, don Raúl lo está diciendo, el escritorio, es mobiliario reciclado, que yo fui a recoger, que tiraron ahí afuera, pedí que les repararan, y ahí le está sirviendo. Por eso no tiene gaveta. Y si ves, por ejemplo, este servidor, cosas que, por ejemplo, usted vio el caso de los servicios sanitarios de los empleados, tan nuevitos ahorita, tanto en las manos como, eso los compré de mi bolsa porque no servían, era un asco. Dije, no puede ser. A lo que cuesta son como 55 un servicio sanitario para los empleados y un lavamanos. ¿Por qué no hacérselos? Pero no tuve que venir y pedirle a la Asamblea Legislativa para que, no te vas a, digamos, a quedar en la calle con gastar 80, 85 o 90 dólares para lugares donde los empleados puedan tener un lugar apropiado. O lo que tienen que utilizar. ¿Por qué digo esto? Carlitos, ¿por qué a veces creen que la Asamblea pone todo? Ventanas y puertas que la Asamblea nunca puso. Yo tuve que pedir que las pusieran. Y le digo, yo las voy a apagar. Y ahí están, hay ventanas, por ejemplo, donde se pasaba el agua en una parte de la... Lo que dije, que la Asamblea es un colador y cuando azota las ventanas ya no sirven. Tuvimos que mandar a poner unas ventanas tipo de esas nuevas que son... ¿Francesas? En Francia no, vendrán de Francia o serán salvadoreñas, pero... Lo cierto es que el agua no azota, pero para decirte que no tuvimos que drenar los recursos de la Asamblea, porque yo sí soy austero en todo. Y si alguien me dice que soy codo, para no utilizar los recursos del pueblo, sí soy codo en ese sentido. Bueno, ya que estamos hablando precisamente de dinero, vamos a... Al chav. O no decir tacaño. Al chav. Es que mire, don Raúl, el chav a veces me lo tiran a mí. Ah, bueno. Los televidentes a través de las redes sociales, o sea, es un chavo. Hoy no lo echaron a nosotros. Hoy se lo echaron a ustedes. Así que les voy a hacer esta pregunta que nos las hace don José Mario Sibirian. Buenas noches. ¿Podría decir cuántos asesores tiene cada uno de ustedes y qué es lo que hacen y con qué dinero les pagan? Bueno, yo sí te puedo decir, tengo un asesor que es experto en el sector productivo. Yo soy contador público, pero estoy en la Comisión Aropecuaria, en la de Medio Ambiente y Cambio Climático. Hay temas que obviamente yo necesito tener una persona en esa área para tomar una buena decisión. Y estamos ya casi por terminar, por no decirlo, estamos en un 30 o 40% con la ley de agua. La ley de agua tiene que aprobarse técnicamente, no políticamente. Y esa no es una ley que un contador público, que lo que conoce es código tributario, ley del IVA, ley de impuestos sobre la renta y todas las partes tributarias, por supuesto que ahí tenemos una persona que nos está orientando bien a tomar buenas decisiones para que la productividad del país a nivel de los sectores agropecuarios no se pare y se fortalezca. Que no sea una ley política, sino una ley técnica, a donde el recurso agua lo utilicemos de forma eficiente y de forma estratégica sin dejar el agua que tenemos que potabilizar para llevárselas a todas las comunidades. Entonces, sí también hay una persona que está en la parte financiera, pero son salarios de cuánto? De mil dólares. Esos son profesionales que pueden andar ganando más, pero son personas que ya, digamos, dieron su vida productiva en el sector privado y hoy quieren poner sus buenos oficios de toda la experiencia en función del país. Ok. Don Raúl. Bueno, con mucho gusto. En deportes, pues no necesito modestamente asesores. Suficiente, hemos hablado de la selección que no tenemos, Carlitos. En materia de seguridad, voy a la experiencia de haber estado casi 17 años en la institución policial. En municipalismo sí me va a orientar uno de los hombres que tuvo el Departamento de la Libertad, como es el exalcalde Pedro Durán. Ok. Déjenme detenerlo momentáneamente porque me están pidiendo la pausa, don Raúl, pero cuando regresemos complementamos la idea. Ok. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, don Raúl, entonces complementamos la idea. Bueno, le digo, el caso es tan importante en materia de austeridad. Y como dicen las personas, como dice don José Mario Cibrián, un saludo. Estos son los ciudadanos importantes para la Asamblea Legislativa, que estén siempre cuestionando, siempre atentos, siempre poniendo el dedo en la llaga. No tiene que perdonarse un error de los legisladores. Es decir, somos humanos, nos vamos a equivocar. Como alguien decía, mire usted antes cuando estaba, no, si de ahí sigo y voy a seguir hablando. Y lo saben perfectamente. Si alguien da un mal paso dentro de la administración, dentro de las cosas que deben hacerse correctamente, le digo, yo lo voy a seguir gritando. Y lo digo aquí con toda la franqueza del mundo. Bueno, miren, es el momento que las extremas se bajen del caballi y comencemos ahí, que comiencen a entenderse por el bien del pueblo. Es decir, ya el país está harto de tanto discurso artero, cruel, grosero, donde se faltan el respeto mutuamente. Y los amigos que dicen, mire, ando solito, no ando seguridad, no necesito seguridad. Porque usted puede andar aquí con un ejército y el día que le toque, que le dan Juana, igualito, se va. Entonces, yo no necesito seguridad. Ando solito, andaré solito, privilegio, ya dijimos, cero privilegio. Ya el licenciado Ponce lo ha señalado en el protocolo de entendimiento. Se acabaron las camionetas de lujo, los viajes donde iban. Bueno, había nombres que iban a congresos de mujeres. Dígame usted. Mire, don Raúl, ya que está hablando de eso nuevamente, miren, hoy nos han dejado ir dos jobs, nuevamente. Dele. Y este va para usted, mire, don Raúl. Dice el ex periodista y ahora diputado, don Raúl Betramondía, que en la asamblea está en pauperas condiciones. Pero él era quien vociferaba, dice, decía en Radio YSKL, que hacía diario en su crónica, que los diputados tenían grandes lujos. Bueno, y la realidad no se puede cambiar. He llegado, hemos visto, le digo, camionetas, bueno, de 60, 80 mil bolívares, teléfonos celulares de primera generación. Yo aquí ando el mío de cinco pesos cuando se me acaba el saldo, aquí está. El mismo numerito y no lo voy a cambiar, no necesito teléfono. Y se los doy públicamente, 7888-7399. 7399, llámenme para lo que estime conveniente en horas hábiles. Tampoco hoy sereno para contestar a medianoche. De comodidades, le digo, sí hemos visto comodidades. Sabemos que compraron una máquina en la administración del licenciado Reyes para hacer capuchino, que valía como 15 mil bolas, más o menos, para hacer capuchino. No, ahí donde estamos nosotros nos dan la tacita con cafecito. Bueno, por cierto, atenta la señora, atenta el señor Solárez, un hombre que ya está peinando canas y en una edad de retirarse. Es decir, comodidades hemos encontrado. El señor presidente se quejaba desde que le habían llevado los muebles. Es decir, y usted entra a la oficina del licenciado Ponce, al coronel Almendario, a cualquiera de las oficinas del quinto piso donde llegue no va a encontrar lujo. Los lujos hay que combatirlos. Y ya fue claro el protocolo de entendimiento. Hay reformas graduales, no compra de vehículos, ya fue claro el licenciado Ponce. Presidencia, hacienda que pueda supervisar, se restringen los viajes en un 5%, que al final del ejercicio era un ahorro de 3 millones de dólares. Es decir, eso lo he venido señalando en mis programas y lo seguiré señalando si veo lujos. Es decir, yo no voy a callarme, jamás, nunca. Solo Dios que me calla en el momento, pero las cosas se están haciendo por el momento correctamente y les respondo por el partido donde yo estoy. Están haciendo las cosas correctas, los invito. Vayan a ver los muebles reciclados, vayan a ver las divisiones que son de Fibrolit. Ahí están, están los trabajadores. Desde el 2006, divisiones desde el 2006. Y computadoras del 2006. Ahí están, los invito. Y es más, no pidan audiencia, porque si no estoy en reunión o no me tienen estudiando, usted solo toque la puerta y dígale que va para la oficina de este servidor y con mucho gusto lo atendemos. Ahí no hay que mire que de mi audiencia una bayuncada. Si la gente es la que nos paga el salario, ¿por qué tenerlo esperando allá en la antesala? No, venga, pase. Nada ocultamos, nada debemos. Y para el amigo que llamo le digo, yo seguiré diciendo las cosas como son y con el nombre que son. Ok. Tengo que ir a la pausa, Mario, pero cuando regresemos hablamos ya de las prioridades que tú crees que de repente tiene que haber en esta sesión legislativa. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con Ocho en Punto. Mario, se vienen entonces varios temas que son importantes en esta sesión legislativa. La elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional, por supuesto Fiscal General de la República, préstamos y presupuesto. En efecto, yo antes de darte la... de seguir con el tema, quiero aprovechar antes de que se me vaya... se me vaya a olvidar, quiero mandarle un saludo muy especial a todos los soldados salvadoreños en este día tan especial, 7 de mayo, Día del Soldado. Ese hombre y mujer que viste el uniforme verde olivo y que sacrifica aún su vida por llevarle seguridad al pueblo salvadoreño. Gracias. Bendiciones para cada uno de todos los miembros de nuestra queridísima Fuerza Armada. Felicitaciones en este día. Mira, esta legislatura inicia con grandes retos. Y el primer reto que tiene es, hoy que ya el presidente Norman Quijano puso en la discusión el tema del préstamo del Hospital Rosales, no debemos de bajarle volumen. Y tenemos que aprovechar, hablar con la gente del BID, sentarnos y decirle que de ese préstamo de 170 millones de dólares nos interesa prioritariamente el préstamo de los 80 millones para el Hospital Rosales. Y sigamos discutiendo el resto de los ecos, ecos familiares y todo lo que se ha dicho de esos 170 millones de dólares. Hoy por hoy, prioridad uno es el Hospital Rosales. Y debe haber un compromiso de los 84 diputados. Esta legislatura tiene el compromiso de elegir Corte Suprema de Justicia, inmediatamente se instale, tiene que entrar el proceso en el que la Asamblea va a recibir tanto los 30 nombres, los que vienen de la FEDAES y los que vienen a propuesta del Consejo Nacional de la Judicatura. Por lo tanto, tendremos ya una comisión política y una subcomisión política activa revisando los atestados de cada uno de los profesionales y espero que elijamos a los mejores y a las mejores mujeres que van a entrar o van a presentar como candidatas a magistrados de Corte Suprema de Justicia, especialmente los cuatro que van a la Sala de lo Constitucional. Igual nos va a tocar que elegir Fiscal General de la República y, por supuesto, nosotros quisiéramos que, en el caso particular, y lo digo a título personal, valoro mucho el trabajo del actual fiscal, creo que hay que hacer esas valoraciones. Ha sido un fiscal que ha tenido una gran cantidad de obstáculos, no ha tenido el presupuesto necesario para que la institución haga su trabajo. Ahora, mucha gente cree que no ha ganado ninguno de los casos emblemáticos. Yo creo que no le podemos pedir milagros, démosle los recursos y para poder ganar los casos necesitas tener un laboratorio científico en investigación del delito, o sea, con toda la tecnología en la cual puedas comprobar la participación de un delito de cualquier tipo de las personas obviamente señaladas. Hoy por hoy creo que tenemos una debilidad institucional en ese aspecto, en la investigación del delito. Hay mucho que hablar, hay mucho que discutir sobre ese tema. Y, por supuesto, no le vamos a pedir al fiscal más si nosotros no le hemos dado los recursos necesarios, ni el equipo necesario para poder hacer una buena investigación y llevar a los criminales a los tribunales correspondientes. En el mismo sentido, se dice que también tenemos, no sé si nos toca ya por diciembre, la elección de Corte de Cuentas de la República. Hay que ver los tiempos. Lo cierto es que hoy por hoy es Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la República. El fiscal creo que anda por ahí, no sé si en diciembre estaríamos, pero el tiempo pasa rápido. Así es que hay varios retos. Hemos dicho nosotros que hay leyes importantes, no solo los que tienen que ver con la elección de fiscal y Corte Suprema de Justicia, la aprobación de préstamos importantes como para la construcción del Hospital Rosales, sino que hay que darle leyes importantes al país para poder dinamizar la economía del país, como la ley de simplificación de procedimientos administrativos. Hay que aprobar la ley de la función pública, que permita que todos aquellos empleados o funcionarios que ingresen al aparato del Estado desde el municipio, las autónomas y los tres órganos del Estado entren por meritocracia y no por partidocracia, y no por amiguismo, y no como dijo alguien, y no entren las amantes o aquellas personas que obviamente tienen algún amorío personal, porque es increíble que muchas instituciones, muchos funcionarios llevan a las amigas, a los cargos cercanos a sus cargos, y eso no puede ser. Por lo tanto, la ley de la función pública es importante para este país, para que las personas mejores calificadas puedan ocupar un puesto en el aparato del Estado. Hay reformas puntuales, y esto es una petición que lo viene haciendo la embajadora de los Estados Unidos, Jane May, que hay que aprobar las reformas a la ley de asocios públicos privados. Son 19 reformas. Con esas 19 reformas nosotros tendríamos una ley de asocios públicos privados estratégica para atraer inversión. Este país necesita más inversión extranjera y nacional. Y el Partido de Concertación Nacional está conectado con esa realidad. Queremos un país diferente a donde dinamicemos la economía, a donde generemos más empleos en cantidad y calidad, a donde nuestro rumbo sea buscar la solución a los graves problemas del desempleo. Y eso, por ende, nos va a ayudar a disminuir la inseguridad que tiene este país. Ok. Por cuestión de tiempo tengo que ir con usted. Don Raúl, tengo un minuto. Cómo no. Bueno, hay una preocupación y es que los términos de ley, en lo personal, los términos de ley para elecciones deben respetarse. Aquí no puede decir, bueno, mire, tocaba el 31 de octubre y viene diciembre y para enero. Esas cosas ya no se pueden dar. Es decir, hay que denunciarlo con precisión. Ya no más violación a estos términos. Segundo, y para quienes están los troles, les digo, yo no he pedido lujo, ni me estoy quejando, no me quejo jamás en mi vida. Es más, si no hubiesen condiciones porque el edificio destartalado se va a caer, si es necesario sesionar debajo de un palo de amate, no se preocupen. En una piedra, en un troncón sentado, le damos. Somos de plan y ladera, no se preocupen. Los invito a lujo, no necesito suficiente con lo que me han dado y estoy más que conforme. Así que, por mí, que llueva. Ok. Con esa idea nos quedamos. Don Raúl, Mario, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en Ocho Puntos. Muchas gracias. Yo nada más quiero decirle al pueblo salvadoreño que habrán anuncios importantes producto de la puesta en marcha del protocolo de entendimiento en beneficio del país. Y eso no va a ser letra muerta. Va a ser letra que se le va a poner el espíritu con el cual construimos ese protocolo de entendimiento que el país quiere. Austeridad, buenas prácticas de buen gobierno y transparencia. Así que habrán buenos anuncios en el transcurrir de estos días. Bueno, dicho eso, soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Se quedan ustedes con los amigos de El Gráfico TV. Recuerden, la república es de todos y hay que cuidar. Gracias por vernos.